Hola, ¿qué tal artistas y artistas del mundo? Es hora de empezar ese curso de dibujo hiperrealista que tanto me han pedido que suba a YouTube. Estoy casi seguro que tú has estado buscando en internet cómo hacer dibujo hiperrealista con lápices de colores, con lápices de grafito, cómo hacer los ojos, cómo hacer nariz, cómo hacer cabello, cómo hacer lo demás. Pero has llegado al lugar correcto. Porque en este canal vamos a desarrollar un proceso desde cero de un dibujo hiperrealista de un rostro. Y te has de preguntar, ¿pero quién es este tipo? ¿Por qué me viene a enseñar este tipo de cosas? ¿Qué se cree? Soy un artista hiperrealista que ha capacitado a más de 2.500 personas. He enseñado efectivamente un proceso de aprendizaje y he capacitado a profesores para que puedan enseñar hiperrealismo a demás personas. Soy fundador también de una compañía llamada Homeschool que enseña hiperrealismo y tatuaje a nivel nacional en mi país. Si quieres saber un poquito más, pues te dejaré el link aquí abajo para que puedas chequear un poquito más sobre el tema. Ah, pero primero déjame mostrarte algo. Ahora que ya tengo tu atención, vamos a darle. Entonces juntos desarrollaremos un proyecto hiperrealista de un rostro. El rostro de Tyrion Lannister de Game of Thrones. Este es un rostro que tiene full detalles. Estoy que me muero de ganas de poder hacer este proyecto con ustedes. Ustedes van a poder pedirme la imagen yendo al link que les dejaré aquí abajo. Déjenme su correo para poderles enviar la imagen con full HD cuadriculada para que puedan tenerla bien dibujada. Porque para el siguiente video tienen que tener bien esto terminado, bien dibujado para empezar a pintar. Tendremos varios videos y aprenderás a hacer hiperrealismo del cabello. Cómo hacer la piel, las capas, las subcapas, los micro degradados, los micro variantes de color. Cómo hacer los micro variantes de color de forma instantánea, de forma variable. Es más, suscríbete en este momento para que puedas tú seguir todo el proceso y activa la campanita porque cada cierto tiempo subiré el video siguiente y el siguiente hasta terminar el proyecto hiperrealista juntos. Porque tú y yo vamos a tener en este momento una cita de largo plazo para poder hacer hiperrealismo. Estás en el lugar correcto. Y recuerda, si crees que puedes hacerlo, ya estás en medio camino.